Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Trony y estamos aquí en Planet Coaster Bueno, quería empezar aquí el vídeo porque es una pedazo de imagen, no sé, me gusta mucho como quedó esto al final Lo primero que quiero decir, es verdad que no ha pasado nada, que no he superado una cantidad de suscriptores, no sé qué Pero quería dar gracias, de verdad, porque os veo que os está encantando la serie, cada vez tiene más visitas, más me gusta, más comentarios Y de verdad que muchísimas gracias, si venís a cuento me decís like, si venís a cuento me decís que es la mejor serie que veis de España De verdad, eso me lo habéis llegado a decir y tengo nada de suscriptores, no sé, de verdad que parecen como moñas aquí Pero muchísimas gracias a todos los que estáis comentando, los que estáis dando me gusta, los que los veis cada día Y lo que he besado, tengo una cosita y... bueno, una de ellas no sé, pero la otra es que voy a subirlo todos los días, ¿vale? Seguramente o subo Planet Coaster todos los días o casi todos, ¿vale? Si un día menos harto, pues bueno Bueno, personal chavales, porque estaba tosiendo, me he silenciado un segundito y es eso, ¿vale? Quiero subirlo casi todos los días y digo casi todo por no comprometerme a subirlo todo, todos los días Porque si un día falto o fallo o algo así, como que me da un poco de coraje, por eso digo que lo voy a subir mucho más Porque sé que os gusta bastante Y la otra cosita que sí que me da un poquito más de vergüenza, lo tengo que reconocer desde que empecé Me da un poquito de cosa porque no sé cómo os va a sentar y es a lo mejor poner mi cara Ahí, no sé, enseñar mi cara, pero me da entre vergüenza y cosa, ¿vale? La cosa es porque no sé si la gente va a dar no me gusta o algo así Porque, no sé, y la vergüenza es eso, estar ahí todo el rato con la cara Pero bueno, ya me diréis Y eso, vamos a empezar porque estoy aquí enrollándome Que muchísimas gracias, ¿vale? Por ver los vídeos, por comentar y por todo Bueno, chavales, tenía pensado dos cositas en hacer hoy o repartirlas Porque son bastantes cosas, bastante grandecitas Por ejemplo, una es poner, bueno, voy a quitar el modo cinemático este Una de ellas es poner una atracción con raíles Creo que es esta, ¿vale? La pongo aquí Lo que pasa es que a lo mejor ya son muchas juntas, ¿vale? La puedo poner, pero más separada Cuando ya llevamos algunos capítulos, ponerla más separada Pero quería ponerla por aquí ¿Vale? Aquí ahora mismo queda mal porque se está cruzando una con otra Pero si lo pusiéramos bien Creo que hay una manera, antes he visto una manera A ver, bueno, no sé cómo va ahora mismo Pero imaginaos que así se puede poner A ver un momento Imaginaos que así se puede poner Estáis viendo cómo rodea el barco Y entonces las dos atracciones tendría como decoración el barco Y creo que sería bastante chulo Pero bueno, no sé ahora mismo cómo ponerlo Esa es una Y la otra es poner unas islas flotantes Me estoy aquí enrollando mucho en vez de hacerlo Pero bueno, unas islas flotantes En las que arriba esté una atracción ¿Vale? La gente suba por la escalera Pero la isla esté flotando Quería hacer la isla flotando Pero me da un poco cosa porque se va a ver la escalera Y ya queda un poquito feo Pero bueno, vamos a hacer Voy a hacer la segunda La segunda idea Ya haré esto Lo de la atracción aquí Pero quiero hacer dos o tres islas flotantes ¿Vale? Vamos a ver cómo Bueno, primero A ver qué Atracción puedo poner Porque no sé Creo que voy a tener que investigar alguna Pues bueno, chavales Estaba pensando en hacerlo aquí Porque creo que es la mejor zona Ya que aquí hay bastantes atracciones Aunque aquí estaría bastante bien Joder tío Ahora estoy en la duda Vale, lo voy a hacer en esta La duda es si hacer una O varias ¿Vale? Creo que voy a hacer por ahora una Y puede que la ponga con A ver, vamos a subir el tamaño Ahí Vale Voy a hacer una por ahora Y la haré con algunas rocas alrededor Como si fueran pequeñas islas Con árboles o algo así A ver si queda bien Porque a lo mejor ahora esto de las islas flotantes Queda como una mierda Pero bueno Lo que no sé es cómo voy a hacer la escalera Porque aunque haga la La isla Tendré que poner escalera Si voy a poner una atracción A ver Vamos a hacerla así Tampoco sé cuánto de harta Así que está bien Yo creo que así que está bien Vamos a aplanarlo Vale Ahí Ahí Y ahora Vamos a darle Forma de Isla flotante ¿Cómo es una isla flotante? Diréis Pues Vamos a hacerlo Vamos a ver Cómo queda primero A ver Ahí Le quitamos todo lo sobrante de abajo Ahí vale Uy que me he metido debajo Bien Vamos a darle forma Como de pico ¿No? Así de Como si hubiera salido del suelo Ahora lo que haré También Voy a bajarle un poco esto El tamaño Porque si no se Quita mucho Ahí Ahí Voy a Hacer un agujero en el suelo Para hacer como que haya salido De ahí ¿Vale? Vale Más o menos Así me gusta Así me gusta Voy a poner esto Aquí Ahí Más liso ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el hueco Bueno voy a poner No sé si he puesto a investigar No me digas que no Ah tío no me he acordado Mira esto está allá No me digas que no me he puesto a Espera un momento Porque esto está a tope de velocidad Vamos a ponerlo en el play Por si pierdo dinero Vale Y esto vamos a poner Atracción familiar Y cuál de estas dos Clásico de tres piezas Venga Voy a poner los 1500 Bueno le dimos suavez al 1 Y ya se pondrá lo máximo Ahí Vale No sé ahora Bueno voy a tener que esperar Seguramente Voy a tener que esperar Para que Para poder poner la atracción arriba Cuando se investigue Bueno de mientras Voy a ir haciendo el hueco En el suelo Vale Ahora estoy calculando Más o menos Donde pueda ser el agujero Para que sea Perfecto ¿Sabéis? Por ejemplo Vale tío No sé Bueno ¿Sabéis cómo es una forma? En serio ¿Sabéis cómo es una forma De saber cuál es justo el centro? Agua Aquí Y esto A ver así Así Si lo pongo esto Que quede justo en el centro Vale Ahí está dando justo en el centro ¿Vale? Ahí lo ponemos Bueno más o menos Está dando en el centro Y ahora Camino Bueno terreno Y lo bajamos Aquí está el centro Ya está Ya está hecho Vamos a quitar esto Esto es como Un metro de medir A ver Vamos a poner Habrá que hacerlo más grande Tampoco tiene por qué estar Perfectísimo ¿Sabéis? Pero bueno Más o menos Que parezca que ha salido de aquí Ahí Esto lo iremos mejorando ¿Vale? Esto no va a quedar así Un hueco Y ya está Sino que lo voy a poner Mejor Vale Vale pues ahora lo que vamos a hacer Es un poco decorar Hasta que Se investigue esto Voy a darle a velocidad rápida Y lo que puedo poner Es Voy a hacerlo Como más fantástico ¿Vale? Ya que está Bueno voy a mirar desde aquí Vale Si yo creo que si puede parecer Puede dar El pego Como que ha salido de ahí abajo Voy a poner fuego No sé Voy a mirar que tengo La decoración A ver Aquí Quiero mirar cositas Para Vale Estos son explosiones Está muy guapa ¿Vale? Fuego Esto es cada vez más pequeño Vale Esto es como un lanzallamas Que lo pone aquí Este está muy bien Si ponemos varios ¿Eh? Si ponemos varios aquí Alrededor Sin que se vea el cuadrado ese Eh No se puede hacer Como si fuera del infierno Quiero currármelo bastante Quiero Hacer una mini historia En este vídeo Es una tontería Pero bueno Vale Voy a poner varios Ahí Y que con el fuego Casi ni se vea En realidad no se ve el cuadrado Lo que pasa es que se nota un poco más Porque es para que yo Vea donde lo pongo ¿Veis? Porque cuando lo pongo Casi ni se nota Pues voy a poner unos cuantos ¿Eh? Vale Chavales Así está bastante guapo No me digáis que no Que queda muy guapo No sé si he puesto la torre La La isla ahora muy alta Tío La veo como muy alta ¿No? Vale Chavales Ya lo he puesto un poquito más bajo Creo que le voy a poner aquí Alguna piedra Como si se hubiera Arrancado del suelo Y luego poner aquí Alguna piedra No sé A ver Vamos a ponerlo de noche A ver como se ve Ay Ostras tío Se ve muy guapo A mi me gusta Eso si no lo hemos terminado Y por aquí alrededor Pondremos algo seguro Pero creo que voy a poner aquí Alguna roca Voy a ponerlo ya de día Y a ver que rocas hay Que sean grandecitas Bueno estoy mirando a ver Que roca pongo Esta queda Parece que queda Como si No sé La veo bien La veo que puede quedar bien Si voy poniendo la misma Pero la voy moviendo No parece Tan igual Sabéis Porque si pongo esta aquí 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 Si que Queda como todo igual Pero si la voy poniendo así No parece ni la misma roca No creo que yo Vale vamos a seguir poniéndola Ahí la vamos girando Bueno Esto creo que puede ser Bastante aburrido Así que Creo que cortar esa Vale Es que es eso tío Algunas decoraciones Si que son un poco más Más normalitas Vale Vas poniendo las flores Vas hablando Pero es que esta es Poner piedras alrededor Así que creo que voy a cortar Aquí un momento Bueno pues yo creo que ya No queda nada Me he quedado Pero loco No Lo siguiente Cuando he visto El dinero que tenemos O sea vale Tenemos aquí Para varias atracciones Bastante grandes Un momento Vale Creo que esto ya se habrá terminado Porque llevo aquí un rato Vale Esto Bien Me gusta esta Porque viene bien Para esta zona Para la isla Bien Y esta también Así que tenemos dos Entre Bueno o sea vale Quería decir que teníamos dos Entre las que elegir He tenido que toser Tío Y me dan Mucha cosa Pero Últimamente estoy tosiendo Hasta cada vez más Pero bueno Vamos a ver Cómo quedan aquí Voy a mirar un momento A ver No personalizado No Atracciones Vale Esta Esta es muy grande Mal ¿Y dónde está la otra? Oh También podríamos No Tío la del pulpo Me cago en todo Van a ser todas grandes En serio Y esta Joder No me jodas Bueno Eso vale He tenido que agrandar Un poco la isla Creo que lo voy a seguir Agrandando un poco más A ver Así Bueno eh Así yo creo que puede estar bien Ahora solo haría falta Poner las piedras Que faltan Solo haría falta Poner las piedras Que faltan Muy bien Pero bueno Creo que así puede estar bien Si ponemos ahora aquí Una roca Para taparlo Y todo eso Pero esta atracción Puede estar bastante bien Porque da vueltas Así con la bruja Y puede estar muy guapa Vale Pues ya lo he terminado Tío Cuesta grabar En serio En verano Con la calor Con el aire apagado Para que no se cruce en el micro Con el ordenador Incendido a tope Aquí Vale Aquí quedan unos picos raros Así que vamos a alisarlo un poco Ahí Vale Vamos a poner unas pequeñas Bueno Pequeñas no Porque hay que cubrir esto también Bueno Estoy poniendo aquí Las últimas plantas Al final las voy a poner de esta A ver Que así por lo menos Si que camufla un poco A ver Ahí Bueno pues yo creo que así Si ha quedado al final Bien Porque no Bueno eso si que tengo que poner Algo de roca Pero si que No se ve La parte De abajo De la atracción Así que puede quedar Bastante bien Voy a seguir poniendo Aquí rocas Me dan por Un poco de coraje El que Se tarda tanto en hacerlo Que tengo que cortar mucho El vídeo tío Y me da como cosa Porque algunos Os gustará Mejor seguramente Verlo Pero Si no llevo aquí Una hora y media O más Para hacer todo esto En serio Porque parece una tontería Pero he tenido que borrarle Algunas veces Y no veas Pues bueno Ya he terminado de poner la escalera Queda un poco raro Porque parece que se está Sosteniendo Por la Por las barras de la escalera Pero bueno No se puede hacer de otra forma Por lo menos No se yo De que forma hacerlo Para que la escalera No se vea tanto Pero bueno Yo creo que no ha quedado mal Yo creo que ha quedado Solo vamos a ponerlo de no sé A ver un momento PM Ahí Vale Esto sería de no sé Y No estaría mal Yo que se Yo lo veo guapo Vamos a abrirlo A ver Ahora no hay danidio seguro Y más que nada Porque esto está muy apartado De todo Pero bueno Pues bueno Lo que voy a hacer Es lo que tenía Pensado Que era hacer La otra montaña Con raíles Esta Y la voy a poner aquí A ver un momento No se como ponerla Yo querría ponerla Sin Vale Pero no se como va a quedar Para que no Choque No se como ponerla Para que no Choquen ahí A ver Vale Ahí Bien Ahí si me deja Vale Era como yo quería Esto vale Así que ya Puedo ponerlo aquí Parece que te vas a dar con esto Pero bueno Así Lo rodea entero Lo que es Las dos atracciones Y aquí si que podemos Que se vea esto Muy Muy con los palos Esto si hacemos aquí Una pequeña montaña Con un túnel Aquí o algo Si que Creo que no quedaría mal Vale Lo que vamos a cambiar esto Seguro es que solo hay tres Por ejemplo Vamos a darle aquí A editar raíles Y esto No me acuerdo Como se ponía Quiero poner Algunos más Es más Puedo poner aquí La entrada Si Vale Pues si puedo poner La entrada aquí Mejor Y la empiezo Por aquí Sabéis lo que quiero decir Bajo por aquí La escalera Y la pongo aquí Entonces la gente Que vaya a venir por aquí Para la Para la entrada Esta Pasarán por esta Sabéis Lo que si Que tengo que poner esto Para que haya más hueco No sé cómo ponerlo Tío Vale Yo creo que así Dime que si Ocho Nueve Y diez Vale Puedo poner hasta once Pues yo quiero diez Me cago en todo Ahí Diez Y ahora esto Lo unimos Ahora si Dime que si Vale Bien Ya tenemos diez Está unido todo esto Y ahora lo que habría que hacer La montaña Para que esto no se vea feo Que la voy a hacer aquí En un momento Ahí Tamaño Vamos a ponerle un poco Más de intensidad Ahí Vale Y ahora podríamos hacer Varios túneles Ahí Más o menos Que llegue hasta arriba El todo Si puede ser Ahí Vale Vale Bueno Esto lo iré ahora Poniendo mejor Ahí Espero por lo menos Que esto Suba hasta arriba Bueno Vamos a poner esto Por aquí Vale Mira Ya se está creando El El túnel Ahora es aquí Así que podríamos Poner esto por aquí Bien Ya está Creándose el propio túnel Porque lo movemos un poco Y se va creando solo Esto Ah si tío Vale Un momento Un momento Un momento Voy a pensar una cosita Debe tener que dar mucho para atrás O borrar Voy a borrar un segundo Vale Voy a alisar esto mejor Y voy a hacer una cosa Mejor Para que se haga el túnel solo Y no tenga yo que está aquí excavando Vale Da igual Aunque lo tenga que hacer de nuevo Esto Voy a tardar nada Voy a tardar nada Porque voy a hacer una cosita A ver Esto lo alizo entero Ahí Vale Lo que hago es Primero poner El camino Y luego Pongo la montaña Y la montaña Va a ir esquivando el camino ¿Sabéis? No sé si me explico Por ejemplo Pongo el camino Así Vale El camino está aquí Un poco arriba O es cosa mía Voy a poner esto primero A ver Que está muy grande Ahí Vale Alizo todo esto Ahí Yo creo que está alisado Ya más o menos Ahí Vale Ahora pongo el camino Voy a ponerlo Lo más largo que pueda Bueno Voy a poner ángulo fijo Ahí Uno Dos Tres Y cuatro Por ejemplo Está allí O más Voy a poner dos o tres más Allí Vale Y ahora por aquí Me hace una cosita Y es poner también varios más Y desde aquí Podríamos poner No sé más o menos Por aquí Por el medio ¿No? Por aquí Por aquí Está bien Vale Y ponemos Ahí Vale Y ahora en la montaña En cuanto la cree Va a hacer los túneles Solo A ver Vamos a Agrandarlo Ahí ¿Veis? Y ahora se hace el túnel solo Vale No me tengo que estar yo ahí Escavando Y poniendo el camino Así que es mucho más fácil ¿Veis? Se hace el túnel solo Y está muy muy bien Bueno Pues lo he pintado todo verde Ahora lo que voy a hacer Es pintar esto Ahí Voy a poner esto más pequeño Y lo voy a pintar un poco De color así De roca Ahí Vale Eso está Esto va a quedar bien Yo creo que esto puede quedar bien Vamos a poner esto un poco más grande Ahí Vale Así es la cueva Para entrar por aquí Y vamos a hacer aquí Lo mismo Bueno Lo que sí que parece Que queda un poco Raro Lo de que pase De piedra a hierba Tandertirón Pero bueno Ahora lo iremos mejorando Vale Así Y ahora por el otro lado Por aquí Lo bueno es que se hace Bastante rápido No tardas aquí 300 años Para Para hacer esto Para hacer la montaña Pero es eso Más que nada Es gracias a que El camino ya lo he hecho antes Y la cueva se crea sola Porque Imaginaos que Tengo eso la montaña Y ahora quiero llegar hasta allí Pues tengo que ir cavando 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 Luego poniendo el camino Y así se hace más rápido Pero bueno Vamos a ir poniendo Por aquí un poco así Vale Para que no se vea tan verde Si no queda Surrealista Ahí Vale Así que está bien Yo creo que Está quedando realista ¿No? O sea Ahí la montaña Verdecita Con piedra El camino no queda mal Creo yo Los caminos hechos Y ahora lo que hace falta Es poner la escalera De De la de hecho De la montaña rusa Que no sé cómo la voy a poner Porque pasa por aquí Vale chavales Ya lo he puesto Para que esté la entrada De la salida aquí Mejor aquí Porque aquí Ni me deja Es que aquí ni me deja Porque soga con esto Así que bueno Lo pondré Aquí No sé cómo haré Haré que baje por aquí Seguramente Y a ver cómo queda Voy a poner Colocar la entrada Y la colocamos Aquí Y la salida Aquí Ahí Vale Va a quedar esto aquí Un poco en el aire Pero bueno Si no pues ahora Subo un poco la montaña Aunque si la subo Solo por aquí Por debajo de la escalera Así que Queda un poco raro Pero bueno Ahí Vale pues esto ya está Voy a subir un poco la montaña A ver si no queda mal Tío Ah vale No puedo subirla tanto Porque no me deja pegarla Si os fijáis La subo y mirad La estoy subiendo aquí Y la rodea tío Es lo malo No voy a Poner esto más Normal Ahí A ver si por aquí Aunque sea puedo subirla un poco Puedo subirla Pero como no la puedo pegar tanto Queda raro Lo voy a dejar así mejor Con lo Con las columnas Pero bueno A ver Queda raro Pero Estamos en un parque de atracciones No puede estar todo Perfecto Pero bueno Así queda la montaña Yo creo que queda bastante Chula ¿No? Aquí rodeando el barco Hemos hecho esto también De la De la isla flotante Hemos puesto aquí La La montaña rusa Vamos a abrirla A ver Bueno Vamos a probarla primero Vale Se vale Mirad El dinero que tenemos Tenemos 27.000 Y he visto antes Que justo cuando terminamos la isla Teníamos unos 40.000 Pero al crear la montaña Crear la montaña rusa Nos hemos quedado En 28 Ahora tenemos Ahora mismo Tenemos bastante Bastante dinero Como para hacer Buenas cositas A ver Bueno Un momento Un momento Un momento Voy a pausarlo Voy a poner el play Que quiero ver A ver como queda Aquí A ver como queda Vamos A ver el barco Vale tío Estoy creo que En el peor asiento Pero bueno Así tenemos Lo que decía El Justo la atracción También en este barco Así que bastante Bastante bien Me gusta como ha quedado Me gusta como ha quedado Con la montaña Para que no esté Todo tan plano Todo Por ejemplo Como esta atracción Que está aquí muy plana Pues bueno Tenemos aquí una Que parece una isla Como que La hemos arrancado del suelo Aquí tenemos Una montaña rusa Que está en la montaña ¿Montaña rusa? ¿Lo pilláis? No hombre Tenemos una montaña rusa Que está en lo alto Una montaña Para que no sea todo igual Así que iré No sé Pensando que cositas puedo hacer Para que no sea todo tan Tan plano Tan liso Tan Tan normal Vale pues vamos a ver Si llega Y la voy a abrir ya Vale ya están llegando Yo me imagino Que esta será De la que viene mucha gente Pero esta sinceramente Creo que no va a venir tanta Porque No es de la típica Que viene Oh pues mira Están Estos están bajando Porque es que Por acá han entrado Si están bajando Porque han entrado Pero bueno Aunque ahora mismo Haya muy poca gente Seguramente que luego Cuando ya creemos Más para allá Y pongamos aquí Más tiendas Y todo eso Si que vendrá mucha gente Pues bueno Eso vale Lo vamos a dejar Por aquí Seguramente que Decoraré En el siguiente vídeo Esto Vamos a poner aquí Un dragón ¿Puedo ponerlo por aquí? Bueno no sé No sé ahora mismo En el siguiente vídeo Seguiremos con esto Lo que va a hacer Que he querido hacer Otra atracción Porque esto ya era Muy pesado Quería hacer algo Que vierais Porque esto Habré cortado Muchísimo Muchísimo tiempo Porque he puesto Todas las piedras He puesto todo el fuego Todas las hierbas Y habré cortado Un montón seguro Por eso os digo Que tenía ganas De hacer esto Pero en el siguiente vídeo Si que pondremos Algunas islitas más Aunque sea más pequeña No ponga más atracción Sino como decoración Pero bueno Eso vale Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós